hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión solamente les voy a mostrar una característica nueva que tiene whatsapp así como ya las hay en facebook o messenger o en otras aplicaciones sobre redes sociales en esta ocasión se están estrenando lo que serían las pegatinas o stickers básicamente son estas imágenes como las que tengo aquí y hay unas que son muy familiares como las que tenemos en messenger de momento esta característica solamente está disponible para algunos usuarios de android que tienen la versión beta pero en el transcurso de los días y de las actualizaciones va a ir llegando a todos los usuarios en este tutorial les voy a mostrar cómo se activan y cómo se descargan obviamente ya cuando esté la versión final de android que disponga de esta característica puede variar un poco pero básicamente sería el mismo proceso bueno para abrir estas características nos vamos a la opción de caritas y en este caso nos va a aparecer esta otra opción que es la de stickers o pegatinas como pueden ver yo ya tengo unas ya he usado varias aquí vamos a poner las que van a ser de nuestras favoritas por ejemplo para poner una favorita solamente tenemos que seleccionar la tenemos que mantener oprimido y nos dice deseas añadir este sticker a tus favoritos le damos sí y lo checamos bueno aquí ya estaba vamos a añadir otro por ejemplo vamos a añadir este de enojo lo voy a añadir y como pueden ver aquí ya aparece y para enviar solamente tenemos que dar clic sobre sobre cualquiera de ellos para bajar más nos vamos a ir a este botoncito que está aquí y desde aquí podemos descargar los stickers que queramos por ejemplo este también está en facebook o más bien en messenger para ser más más exacto estos me parece que también están en messenger estos también están en messenger estos de banana también este perrito también está en messenger y solamente damos clic en la flecha para descarga para obtenerlos bueno amigos pues básicamente este sería todo el tutorial espero que les haya servido ojalá me puedan regalar un like y ojalá se puedan suscribir a este canal amigos les deseo una excelente tarde una excelente noche una excelente madrugada o una excelente mañana según sea la hora en que esté bien estén viendo este tutorial muchas gracias